Se revelan importantes cifras en la lucha contra el narcotráfico. 637 toneladas de distintas drogas se han incautado durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. Así lo informó el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aysami. Durante la operación Soberanía 2012, más de 100 laboratorios de droga que estaban instalados en zonas de la frontera colombo-venezolana fueron destruidos. Las autoridades informaron que 81 personas vinculadas al narcotráfico han sido arrestadas. Hemos incautado desde los inicios de la revolución hasta ahora 637 toneladas de distintas drogas. Pero fíjense, ahí hay una raya en el año 2004 y 2005, porque fue ese año donde el gobierno bolivariano y el comandante Hugo Chávez de manera soberana, y ahora podemos decir de manera acertada, el tiempo nos ha dado la razón, rompe con todos los acuerdos de colaboración y cooperación con la DEA. Y es a partir de ese año que se inicia la verdadera lucha contra el narcotráfico.